En el vídeo de hoy, vamos a farmear en Bloxfruits, vamos a llegar al nivel 500, no he subido Bloxfruits hace 9 meses, pero están de vuelta al canal, así que chicos, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete con la campanita activada, y deja tu like para más vídeos, sin nada más que decir, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta acá. Ya termino el video. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse con la campanita activada. Y deja tu like si te gusta el canal. Y espero que termine el año con este video en el canal que estoy subiendo. Y sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.